Surge a raíz de una invitación que nosotros recibimos a través del SEGRA, que es el Centro de Estudio y Gestión de Redes Académicas de nuestra Facultad. Y esa invitación consistía en que nosotros fuéramos a participar de un encuentro de coordinadores de redes académicas convocados por la Universidad Tecnológica Metropolitana. La verdad es que ellos localizan tres coordinadores de redes académicas interuniversitarias una en Argentina, para eso nos convocaron al SEGRA, y dos en Brasil, que trabajan articuladamente con universidades brasileras y con universidades europeas. Entonces, en ese encuentro nosotros fuimos a exponer, en primer lugar, a través de tres jornadas de trabajo. Nosotros expusimos en la primera jornada cuál es nuestra concepción espistemológica, a partir de la cual concebimos las redes académicas. Nuestra concepción también de cuál es el rol de la función y la función de la universidad pública vinculándose con el medio. Yo argumenté a partir de un nuevo paradigma, que entiendo yo que tiene que ser la vinculación con el medio y no solamente la idea de extensión. Bien, y fundamentalmente la importancia de las redes académicas y cómo la universidad tiene que trazar este vínculo con el medio desde ese nuevo paradigma y emprender acciones en ese sentido.